Nosotros lo que llevamos desde hace tiempo es reivindicando que la policía local, como un cuerpo que está para garantizar la seguridad ciudadana en la ciudad de Cádiz, dependiendo exclusivamente del propio ayuntamiento, requiere de una mejora en la dotación de efectivos, pero también del material para hacer su propia función. Una auditoría que acompaña de cuáles son esas necesidades y por lo tanto que se dote económicamente en el presupuesto municipal de aquellos planteamientos que se detecten en esa auditoría, como decíamos. Recientemente y desgraciadamente ante la situación del problema que se está generando y de la situación de coordinación que tiene que ver con efectivos de todos los cuerpos de seguridad del Estado, es que se dote de un mayor material, de un material con mejores condiciones a los propios policías. Por lo tanto, nos parece que casa esa necesidad que ya reivindicábamos con la situación actual, con la demanda del efectivo de la policía local y le pedimos por tanto al equipo de gobierno que tome partido.